...a nuestros estudios, el general Mauro Medina, ministro del interior, yo le agradezco su gesto, sé que viene de despachar a todo el mundo en la Cumbre de las Américas, lamentablemente tenemos muy poco tiempo, general. Hemos hecho un informe sobre la crisis de inseguridad, que creo que no es novedad, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que está pasando. La pregunta es, ¿usted tiene claro lo que hay que hacer? Si pudiera resumir en los cinco minutos que tenemos lo que hay que hacer. La gente lo está escuchando, general, está esperando respuesta. Reconociendo que la seguridad es tarea de todos, creo que todos tenemos claro lo que hay que hacer. Pero en el sector interior, la primera estrategia va dirigida justamente a combatir el delito menor. El delito menor que tiene que ver con los teléfonos, tiene que ver con el robo de dinero, con las carteras. Con la inseguridad cotidiana en la calle. Y también tiene que ver con lo que ha sido difundido en los medios de comunicación respecto al llamado tsunami. Que incrementa la sensación de inseguridad. Muy bien. Entonces la primera estrategia que tenemos que apoyar es la de organizar el patrullaje debidamente con las municipalidades. Vale decir, la suma de recursos de dos instituciones para que se favorezca la respuesta pronta, como este tipo de casos. Esa es la primera estrategia. Porque fundamentalmente ahora es lo que requiere la gente. El tema del crimen organizado que da buenos resultados y también es esporádico porque requiere un trabajo. Ahí se necesita gente. Pero necesitamos gente, necesitamos recursos, pero sobre todo organizar los recursos que tenemos ya instalados. Las municipalidades tienen instalado personal, vehículos, motos, tienen comunicaciones, tienen videovigilancia. Y nosotros lo que carecemos, o que lo que nos falte de ellos, bueno, tenemos que articularlo en un espacio determinado, en un sector. Ahora, usted puede decir de repente, pero esto ya viene de atrás. No, es un trabajo de estrategia policial, trabajo policial. Y yo tenía una reunión por teleconferencia con todos los comandos con la anuencia del director general de la Policía Nacional. Y al 30 de abril debemos tener esto organizado, ¿ya? Organizado. Es decir, una cosa tan elemental que en algunos momentos se discutió con relación al caso de San Miguel. Usar los recursos que hay de la manera más eficiente posible para enfrentar a los delincuentes. Usted lo ha dicho, mejor que yo. Tenemos que usar racionalmente los recursos para objetivos, vale decir, la eficacia. Ya después de camino vamos a ir dotando a la policía de los recursos tecnológicos, de vehículos y otros que requiere. Pero ahora, requiere una respuesta rápida que permita a la población, en primer lugar, tener clara la cosa. Tiene un sector, una policía, que está actuando seria y responsablemente para atacar este problema que acoge horizontalmente a todos los peruanos. Ahora, ¿qué iniciativas en lo inmediato, por ejemplo, se discute sobre la posibilidad de decretar el estado de emergencia en el Perú y sacar a los militares a la calle? ¿Usted qué opina de ese tema? ¿Tendrían que estar los militares en la calle para ayudar a la lucha por...? La constitución política del Perú es clara. Define las funciones de ambas instituciones. Exponer a las fuerzas armadas a cumplir esta función podría generar alguna consecuencia posterior que nadie lo desea. Cada uno es profesional en sus ramas y se apoyan ambas cuando así se requiera. O sea, lo que usted cree es que utilizando racionalmente y de una manera práctica y sensata los recursos que se tienen... Ese es inteligentemente. ¿No es cierto? Se puede neutralizar... Podemos dar un paso adelante, nadie tiene la venta mágica, pero en un lapso de tiempo tenemos que reaccionar. Y eso es lo que quiere la población. Ellos quieren una policía que trabaje profesionalmente, pero que también que sea efectiva. Y esta organización que le acabo de mencionar tiene que abonar a una respuesta pronta, inmediata. Ahora, hay un segundo tema que es bien importante tratar en este momento. Tuvimos el testimonio de un suboficial en retiro de la SWAT que se quejaba amargamente de que él participa en un enfrentamiento con delincuentes. Casi pierde el brazo, nos mostró la herida, él está en proceso de rehabilitación y sin embargo hoy es procesado porque supuestamente era parte de un supuesto escuadrón de la muerte. Hay que verlo en dos partes. Primero, cuando la policía tiene conocimiento, quizás producir un ilícito o de repente quizás un hecho que traiga gravemente el orden público, el orden interno o la ciudadana, la policía tiene que participar con todos los medios que cuentan. Es armamento, personal, vehículos, otros. Lo segundo está dirigido a que esto está judicializado a expensas del resultado que nos pueda la sentencia, la resolución judicial que nos pueda llegar. Nosotros tenemos que acatarla y tenemos que resarcir en todo lo que este policía... Sí, pero lo que dicen estos policías es que esto resultó siendo desmoralizante porque se acusó al comienzo de una organización de más de 100 personas y resulta que no era así. Incluso una investigación de la propia inspectoría del Ministerio del Interior concluyó que no había ninguna evidencia de que esta mega organización existiera dentro de la policía. Pero en todo caso, la sensación que muchos policías nos han contado, y yo tengo un programa en radio todos los días y hablo muchísimo con policías, es esa sensación de que si yo me enfrento a un delincuente y lo mato, después yo voy a terminar preso como si yo fuera delincuente. Porque ahí, o sea, no son policías, no son delincuentes que están jugando, ¿no es cierto? Están armados de una manera sofisticada. Y ellos se preparan justamente para enfrentarlos debidamente en el momento de caso. Pero nosotros tenemos que ser muy objetivos. Entonces, actuando la policía en el marco de la ley, no debe tener ningún problema. ¿Correcto? Hay normas que avalan la actuación policial cuando está en el correcto uso de la ley. Si es que, al término de esta investigación, tenemos que resarcir policías y otros, bueno, lo haremos sin ninguna duda, en el momento adecuado y convenientemente tan así como ha sido, pues, maravilloso. Ahora, ¿cuál es el mensaje que le daría usted, general, a la gente que nos está viendo, escuchando, siguiendo en las redes sociales en este momento? O sea, ahí, usted ha visto, el barómetro de las Américas dice que después Venezuela, el país donde hay la mayor sensación de, digamos, de victimización es el Perú. Bueno, decirle a la población que hemos venido aquí a servir con mucha humildad. Hay mucha gente preparada, ciudadanos policías, ciudadanos militares, ciudadanos civiles, que tienen las mejores ideas para que esto cambie. Pero esta nueva gestión está dirigida a modificar la realidad en el campo de prevención, investigación e inteligencia, en el marco de la lucha contra la corrupción, necesariamente. Entonces, tiene que ser un trabajo serio, responsable y que exista el esfuerzo y la voluntad decidida de cambiar las cosas. Ese es el mensaje que yo le puedo dar a nuestra población del Perú tan querida. Ahora, hemos visto, general, imágenes desgarradoras de la situación de las comisarías, de patrulleros que no tienen mantenimiento. Es decir, ustedes no van a poder dar esa batalla si no tienen los recursos que deberían tener. Es insostenible la situación. Bueno, yo he revisado los proyectos que están en ejecución y es importante destacar, por ejemplo, por ejemplo, Aswan está remodelando comisarías y construyendo también lugares donde no hay, apelando a las APP con obras por impuesto, que es rescatable la extracción de la empresa privada. Y también de parte del Estado una cantidad de comisarías que de repente no han sido de conocimiento público. Y también de dependencias especializadas. Entonces, el camino está trazado. Tenemos que empujar el carro para modificar también la realidad en el tema de infraestructura, para que el policía se sienta mejor trabajando con un ambiente de trabajo que le permita desarrollar toda su sapiencia y capacidad que tenga la policía. Eso sí, el camino está muy claro. Una última pregunta, que es el tema de la corrupción dentro de la Policía Nacional. Es decir, ha habido momentos, y lo mismo pasa cuando lo hablamos en relación al Poder Judicial, ¿no es cierto?, de que son excepciones. O sea, hay un problema real con corrupción dentro de la policía. ¿Cómo se va a enfrentar? ¿Cómo lo está enfrentando usted? Mire, el tema de la corrupción estuvo en su primer momento en lo alto y comparte con inseguridad. Esto genera desasosiego, decepción en las autoridades y otros que muy bien han sido definidos en la última cumbre de las Américas que acaba de culminar. Y también, por supuesto, por ustedes, los medios de comunicación que efectivamente describen cuál es la sensación del poblador, de qué sujeto es este caso específico de la seguridad. Nosotros somos claros. El funcionario público tiene que cuidar mucho su vida pública y privada. Y tenemos la ley de nuestra mano. Aquí vamos a actuar tolerancia cero, como lo dijo el Presidente de la República en su discurso inaugural. No nos interesa quién puede estar involucrado, quién sea, porque la ley es clara. La ley no admite diferencias. Y creo que es labor nuestra, como la de todas las autoridades y peruanos, de abonar en ese camino para modificar esa sensación de, no solamente inseguridad, sino de desasosiego que puedan tener la población peruana conforme a sus autoridades. Yo le quiero agradecer muchísimo, General, por estar con nosotros el día de hoy. Yo sé que ha sido todo un despliegue, porque usted viene de despachar a toda la gente que terminaba de irse de la Cumbre de las Américas. Y por eso me pide la producción una última pregunta, si es posible. El tema de los abusadores. ¿Usted le ha dado el mensaje a la policía que el tema de los abusadores de menores es una prioridad en la lucha de la policía? La población vulnerable es muy importante para todos los peruanos. Hablo del niño, la niña, el adolescente, de la mujer y también de la tercera edad. Tiene espacio muy especial en las políticas del sector y de todos los sectores. Es una estrategia multisectorial. Entonces, el camino está trazado. Ya sabemos hacia dónde debemos caminar. Hemos hecho una encuesta en las redes sociales. El resultado, preguntamos si la gente pensaba que el Perú debería ser declarada una emergencia por la crisis de inseguridad. El 76% de la gente que ha contestado dicen que sí. El 24% que no. Pero yo creo que eso corresponde a lo que hemos hablado. Esta sensación de inseguridad. Y le agradezco una vez más su gesto general de haber venido hasta acá, haber llegado y de hablar claro. Porque yo creo que eso hace falta. Muchas gracias. Muy buenas noches y terminamos. Muchas gracias a los muchachos de exitosa Deportes Domingo por cedernos unos minutos de su tiempo. Yo me despido de nada. Ah, no, que es el loco Núñez. Ahí está. Hola, Gonzalo Núñez. Muchas gracias, muchachos. Conmigo será hasta mañana a las 10 para que los que nos siguen en exitosa. Y el próximo domingo, la Revista Dominical, como siempre, a las 8 de la noche. Muy buenas noches.